¿Qué planes tenían vinculados a un viejo reclamo? En la década del 70 se hablaba de la urbanización de la 31, no es nuevo. Y el día sábado hubo una actividad aquí en el barrio en la cual se colocó una baldosa en memoria de militantes populares desaparecidos que fueron asesinados a manos del terrorismo de Estado. Nosotros ya estuvimos con nuestras cámaras ahí en el comedor de Tapia, charlando con varios de los que en aquellos años militaban por cosas muy parecidas a las que hoy seguimos reclamando, ni más ni menos que la urbanización del barrio. Nos cuentan un poco la historia varios de esos militantes con los que estuvimos hablando el día sábado, vinculado a este tema con el cual arrancamos hoy en el noticiero. Vamos a la nota. Uno de los eventos que estamos haciendo es la construcción de la memoria colectiva de acá de todo lo que fue la zona Eva Perón. Y hoy se construyeron cuatro baldosas. Una baldosa es la de quien fue mi compañero Alberto Alfaro, llamado Galleta, como lo conocen sus compañeros. Y que fue un militante y un referente acá del barrio de Saldía, que formó parte de todo lo que fue la juventud peronista y el movimiento villero de toda la ciudad. Él fue asesinado el 9 de julio del año 1977 por el terrorismo de Estado en Ciudadela, que era uno de los barrios de los que formó parte la erradicación de ese gran sueño que tuvimos todos acá, que era construir barrios obreros dentro de la ciudad de Buenos Aires. Ese proyecto, bueno, no se dio como queríamos todos, sino que hubo una erradicación donde muchos de los vecinos de acá fueron a Ciudadela, otros a Soldati. Y él continuó allí con los vecinos del barrio Saldía y parte de la Prida y el 9 de julio lo asesinan. Yo, por otro lado, en esa época fui erradicada a Soldati junto con mi familia en el complejo Soldati. Y en ese momento también por la lucha que se dio contra el terrorismo de Estado y todos los que reivindicábamos los sectores populares acá en la ciudad, también fui secuestrada y estuve presa dos años por el terrorismo de Estado. Hoy la idea fue cuatro baldosas, una de Galleta, otra de los compañeros Mazuco, que también militaron en el barrio por Alberto Chejolán, que fue un vecino asesinado en el año 1974 también por esta reivindicación de la vivienda. De ese recorrido colectivo del que hablaba la compañera Fati, nosotros formamos en aquel momento la juventud villera peronista, formamos parte también de todo lo que fue el trabajo colectivo de todas las villas. El movimiento villero peronistas fue un movimiento muy amplio, realmente fue un trabajo muy concienzudo desde todos los barrios, desde toda la Villa 31, barrio desde Los Tano, Comunicación, YPF, La Prida, Saldía, inmigrantes también. Y Güemes, Güemes también. Tuvimos un trabajo con mucha organización, realmente un trabajo muy fuerte lo que hicimos. Era el haber podido trascender de algún modo todas las reivindicaciones que en ese momento tenía la 31, para conectarnos con todo el laburo también colectivo del resto de las villas de Capital, fue muy, muy importante. Se están haciendo en colaboración con Barrios por la Memoria, de Pompeya, que son los compañeros que nos están ayudando en esta construcción. La primera vez se hizo por el hijo de Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, Dorita Costa, y bueno, próximamente se van a hacer por Lucía Cuyen, quien fue, bueno, también una trabajadora social acá que fue, bueno, muy reconocida en la Villa, junto a Carlos Mujica. También hablar un poquito de Chejolán, realmente, es recordar a este compañero que fue un compañero caído en una de las movilizaciones reivindicatorias que tuvimos por todo el trabajo que veníamos haciendo. Este compañero es abatido ahí en cercanías de la Casa de Gobierno, es donde cae allí porque realmente ahí nos hicieron como una emboscada, realmente, y ahí cayó el compañero del que hoy hicimos una de las baldosas. Para nosotros nuestro primer asesinato fuerte acá en la Villa fue el de Alberto Chejolán y inmediatamente después Carlos Mujica. O sea, en un momento yo creo que también importante de reivindicación, yo diría de lo que es la identidad obrera de las villas, de los trabajadores, que era de avanzar en esto de querer tener barrios de trabajadores, barrios obreros, en la ciudad de Buenos Aires como un derecho que tenemos. Ya estaban en construcción ciudadela, los que se conocen como Fuerte Apache y los monoglobulos de Soldati. No es que decidieron y después esperaron varios años para empezar a trasladar a los villeros. Fue esa decisión y a los pocos meses empezó la erradicación. O sea que ya estaba predeterminada esa cuestión. ¿Qué significa López Rega en todo esto? Es como un preludio de lo que fue la dictadura, digamos. Bueno, saqueo económico y represión sistematizadas. Hay que recordar que en ese periodo, la Junta de Delegados con José Valenzuela, Julio Lárez, Armando Caro, otro compañero a la cabeza, habían planteado un programa de erradicación definitiva con participación directa de cooperativas obreras en la construcción de las viviendas. Y en eso participó activamente la Juventud Trabajadora Peronista y sus equipos técnicos. No, no se acepta este proyecto. También porque hubo ya un avance de la derecha dentro del peronismo y que fue representada por López Rega, con quien después tuvimos que seguir reuniéndonos, donde justamente López Rega plantea desde Bienestar Social otra cosa, que fue esto de dividirnos en distintos barrios, en distintos puntos de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires. Entonces, la lectura que hicimos nosotros en ese momento como militantes y como partícipes del proyecto que habíamos elaborado, es de que realmente no se quería en la ciudad de Buenos Aires barrios obreros organizados como estábamos, porque eso, bueno, hacía peligrar ciertas cuestiones del mismo sistema. O sea, tener trabajadores con conciencia de clase y, digamos, y organizados en seis barrios donde íbamos luchando por la educación, por la salud, por los derechos que realmente nos correspondían, y muchos con historia ya en sus propias provincias. Era, yo creo, que lo que ponía en juego en ese momento y que creo que eso es lo que siguió sucediendo. El concepto básico era eso, mucha gente sentía, había descubierto que esta hermosa ciudad de Buenos Aires, con sus rascacielos, con sus subterráneos, que son los únicos del país, se había hecho con el trabajo, con el esfuerzo de gente muy humilde, de obreros, de trabajadores, de Argentina, sobre todo del interior de la Argentina y de los países limítropes, paraguayos, bolivianos, peruanos, y de algún modo no figuraban en ninguna lista, no tenían historia. Entonces yo creo que esta ciudad le debe mucho a la gente humilde, como la que vive en las villas, y además, por otro lado, muchas grandes ciudades del mundo tienen urbanizaciones especiales para, por ejemplo, los que venían del medioevo, que no requieren la urbanización estándar y cuadrangular que tienen las ciudades modernas. Es decir, basta con ir a Europa para ver todas esas callejuelas. Acá tenemos Caminito, que por ejemplo, es una atracción turística y demás. De manera que deberíamos sentir que la urbanización de esta villa puede ser también un componente rico, turístico, y que además reivindique una partecita de la enorme deuda que tiene la ciudad de Buenos Aires con las generaciones y generaciones de trabajadores que fueron humillados y aparte mal pagados y que son los que hoy en día siguen estando en los andamios, porque cuando uno mira todas las construcciones no va a haber personas rubias de ojos azules. La conciencia de esta ciudad necesita, de algún modo, reivindicar a esos constructores y urbanizar esta villa es casi un acto mínimo de reivindicación de esa enorme deuda que tiene la ciudad con sus trabajadores. Bueno, interesante, la verdad que interesantísimo el planteo que estaban haciendo los entrevistados, viejos militantes de aquí del barrio Padre Mujica, del barrio Padre Mujica, de la 31, en aquel momento era la 31, así, a secas, contando la historia y tratando de vincular lo que sucedió con el reclamo que se mantiene en el tiempo. Vieron que ahí observábamos unos paneles, recorría la cámara lo que se llama una línea de tiempo con distintos sucesos y esa línea de tiempo que puede llegar hasta hoy uno va a encontrar las similitudes de los reclamos, como tantos años y sigue el reclamo esencial, el derecho, ahí vemos, el derecho a la propiedad de la tierra y el derecho a una vivienda digna y a tener un barrio urbanizado. Fíjense, la lucha como continúa a través de los años, a través de las décadas. Bueno, eso sucede en todos lados, sucede entre los vecinos de este barrio y sucede también entre los que defienden otros intereses. Por eso es importante tener presente y remarcar cuando uno ve que hay un sector de la política y del poder económico que toma determinadas decisiones y dice, bueno, ¿pero este por qué me habla? Porque las cosas no son aisladas. Entonces, ¿por qué me están hablando de Chocolates y que la prisión domiciliaria? Porque las cosas no son aisladas. Porque cuando Macri dice, lo mismo, 9.000 desaparecidos, 30.000, guerra sucia. ¿Sabes cuántos años hace que no se hablaba en este país desde el poder político, en los medios de guerra sucia? Ya estaba claro qué era lo que había hecho el terrorismo de Estado y para qué se había hecho. Vuelven a poner sobre la mesa esto por alguna situación que tiene que ver con el plan económico que está llevando adelante. Entonces, nos parece que, por lo menos, es justo que todos tengamos el mismo nivel de información y tengamos la posibilidad de analizar juntos distintas posibilidades. Porque si no, la versión es siempre en un solo sentido y dice, bueno, no pasa nada, no pasa nada, hasta que un día pasa y ya es tarde. Es tarde para los intereses de los sectores populares. Por eso insistimos con este tema. Linda nota, me parece que es interesante un aporte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!